Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Ciudad Zerdán, en Uncopel. Y vamos a ver qué es lo que hay. Surfing, Scott, Bus. Está padre. Vamos a ver qué hay. Qué es lo que hay, amigos. No hay nada. Este ya lo vimos. Vamos con este. Checamos este Mazda. El de la 9 Super PH. Vemos, vemos, vemos. Y vean nada más. Este Ford GT. Está bonito. Este no lo llevamos. Lo ponemos aquí abajo. Y seguimos con otro. Ford GT. Entonces, 17 Ford GT. ¿Qué tal está? Nos llevamos este también. Y otro. Todos los pusieron acá. 67 Ford GT 40 MK4. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Pues este también nos lo llevamos. Está un poquito a doblar la tarjeta, pero no lo llevamos. Tom Gasser. Están esos de gusano. Acá, acá no hay nada. Aquí está otro Mazda. Ojalá fuera el Super T. H, pero no. Lo ponemos aquí junto al otro. La Guad. La Guad. Aquí está otro Ford GT. Veamos si nos lo llevamos. Uno para tenerlo un blister y otro abierto. La Ram. Aquí está este Bentley Continental. No, no, no. Está un Porsche. La Ram. Está otro Porsche. Este. El Subaru. Este. No, no hay nada. Está este Acura. Esta, esta. El Raijin. No, no. No. Pues esto, amigos. De Mashbox. 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 Nada. A ver, de este lado. Nada, 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 nada. Nada. Este, este que fue el Chase. Nada. Y nada. Y nada. Nada, 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 nada. Esta, esta Jeep. Volkswagen. Esta, esta, no. Aquí hay más. Y, pues, creo, es todo, amigos. Sí. Sí. Está este. A un link. Sí. Y acá. Están estos packs de Monster Truck. Y son los mismos. Ajá. Los paquetes de Mashbox. Los paquetes de Mashbox. nos llevamos esta tercia de Forge T. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Pues, amigos, seguimos con la cacería de hoy. Ahorita pasé a una bodega horridat. Vamos a ver qué es lo que hay. Ojalá haya buenas piezas. Y parece que acaban de colgar cajas de Mashbox y de Hot Wheels. Porque está súper lleno. Vamos a ver si encontramos algo, amigos. Aquí dejaron unos Mashbox. Quién sabe si ya pasarían a revisar. Pero, pues, le damos una checadita a nosotros y vemos qué es lo que hay. Vamos a empezar con los Hot Wheels mejor. Sí. Vamos a bajar aquí despacio para ver. Esos son Trip Pack. Esos packs están desde la vez pasada y no tienen buenos casting. Ya llevan mucho tiempo ahí. Creo que están desde Navidad. Y, pues, vamos a ver. Está este Ford Ranchero. Está bonito el color azul. Está este Porsche. El color verde. Ajá. Mashbox. Están revueltos. Está este Corvette Stinger. Ahí está este de otro Corvette Stinger. Y, pues, está bonito en color blanco. Ahí están las que nadie quiere. Vamos a ver si hay otra cosa atrás. Parece que sí hay otro. Pusimos un poquito pausa en el video, amigos. Porque pasó una chica, una empleada de aquí de Bodega Urrera. Pensamos que nos iba a decir nada. Pero, pues, no nos dijo nada. Seguimos checando. Vamos a acomodar estas piezas. Aquí está un Toyota Trueno. Este no me lo había llevado. No me convencía mucho. Pero, pues, a ver. Vemos si no lo llevamos. Lo apartamos. Y vemos qué pasa. A ver si no lo llevamos. Aquí está este de la hamburguesa. Este Mazda parece Super TH. Bueno, salió en Super TH. Vamos a ver si es. No, no es. Vamos a ver qué más hay. Otro Toyota Sprinter Trueno. Otro Porsche. Vamos a ver qué hay. Otro Porsche. Este es una fantasía. Fantasía. Y, pues, acá nos cayó la chuleta. Esta van en su segunda variante amarilla. Es el que trae el cocar o la cortadora de césped. Pero, pues, está bonita. Es de Monais. Esa no la llevamos. ¿Qué más hay? Y miren nada más. Aquí está la chuleta. Este Nissan. Está muy chulo. Está muy padre. Ojalá encontremos otro. A ver si hay otro. Este no lo llevamos. O, qué más hay. Un Bentley. Qué más hay. Fantasía. Esa Toyota. El campercito. Ese no me gustó. Nunca lo compré. Esta Dodge. Esta Dodge ya la tenemos. Pues, la dejamos. Ya tenemos dos. Ya la... ¿Para qué no la llevamos? Otro Porsche. La Transit. Fantasía. Aquí hay un Mazda. Vamos a ver si es Super TH. Es que como se parecen mucho el básico y el Super TH. No hay muchas diferencias. Pues, hay que checarlo bien. Pero, pues, no es, amigos. No es el Super TH. Ya me había emocionado. Ja, ja. Vamos a ver qué más hay. Qué más hay, amigos. También está lleno de Matchbox. Ahorita le damos una revisada. Vamos a acomodar. Vamos a acomodar. Vamos a acomodar. Aquí está un Belair. Qué más hay, amigos. Qué más hay. Vamos a ver qué más hay. Decidimos editar el audio, amigos. Porque, pues, su música estaba demasiado alta. Y, pues, le tengo que poner música. Y a veces siento que es molesto. Aquí encontramos este. De los juegos de Mattel, Pictonari. Vamos a revisar los Matchbox. Parece que ya son tarjetas nuevas. Vamos a ver qué. Si nos encontramos el Bugatti. No sé si sea la caja del Bugatti. Pero, pues, ojalá haya llegado algo bueno, amigos. Se ve que está lleno. Está este. Se ve bonito. Pero, pues, no nos llama mucho la atención. Está este Capri. Este Capri se ve bonito. Está sus tampos adelante. No tiene tampos atrás. Pero, pues, sí. Está chulo. Qué más hay. Esta es allí. Otro Capri. Vamos a ver qué más hay. Qué más hay. No, parece que ya no hay nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, amigos. No sé qué caja sea. En Matchbox no le sé muy bien. No sé en cuál caja venga el Bugatti. El Bugatti Divo. Pero, pues, vamos a checarle. Aquí está esta Volvo amarilla. La ponemos con los Hot Wheels. Ahí está este Porsche. Este otro. Los acomodamos. Seguimos viendo los Matchbox. Qué más hay. Qué más hay, amigos. Pues, al parecer, es todo lo que hay aquí, amigos. Y paso a otro lado. Y hay otras piezas. Se las enseño, amigos. Hasta la próxima.